Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Minecraft, estamos en el capítulo número 12 del mapa Waking Up Bueno, me he venido hasta aquí para no tener que estar viniendo desde allí, desde el monumento de la victoria Y bueno, como sabéis tengo la garganta un pelín tocada, aún no la tengo muy bien del todo O sea que, bueno, si veis que paro en algún momento o cosas así, es porque a lo mejor me he parado a estornudar, ¿sabes? Y esas cosas, ves como ahora por ejemplo, tengo el picorcillo ese cansino Voy a investigar esto, por eso estoy viniendo por aquí, esto se rompe normal, esto no vale Quiero mirar esto porque vimos que había redstone y voy de cotilla, voy un poco de cotilla Esto es lo que enchufaba el... Claro, esto es lo que enchufaba, lo que hizo que explotara todo Hostia, pensaba que me caía, anda mira que por aquí hay una sala, verás tú, si no la lio yo ahora ¿Veis? Todo lo que enchufaba la redstone desde allí, que hizo explotar toda la zona del puente Pues hala, me voy a venir por aquí Hola, ¿qué tal? Voy a, total, voy a cruzar el mismo puente que estoy que he construido, o sea que no creo que no... A ver, no estoy haciendo nada malo tampoco, ¿vale? Mira, ¿ves? Chin, chin, chin Oh, luz Quita Mira, me viene bien la de esta luz también, ¿eh? Uy, a ver si esto va a ser otra cosa Y la estoy liando, ya verás como la estoy liando ¡Qué susto me ha dado! Es un detector de movimiento de este De movimiento, no, un detector que en cuanto me detectan aparecen, salen las arañas y... Podría mataros, pero no puedo Me van a venenar, ya verás ¿Veis? Y esto hace que las arañas cuando me ven... Pues eso, explote todo Y ahora por donde se sale ¡Socorro! Voy a romper el pico ¡Socorro! Hola Ah, ya estoy saliendo Menudo Mira dónde estoy, estoy en la escalera Vale Bueno, ya he llegado hasta aquí Voy a poner esto bien Y vamos a ir a... ¿Dónde? Arriba, pero... Pero, pero, pero... Ay, ya ves tú, qué destroce, chaval La explosión hizo mella, ¿eh? En la zona Bueno ¿Os acordáis que habían dos partes? Eh... Creo que voy a empezar por... Está de aquí arriba No me recuerdo Es que ahora mismo ya no me acuerdo Como he estado un poquito malo y eso Tampoco... Mmm... He descontado... Ah, vale, esto lo hice perfecto Vale, sí, 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 sí Perdón, perdón, perdón ¡Hostia! ¡Qué susto me ha dado! ¿Pero cómo es posible? ¿De dónde has caído? Susto me ha dado, tío Madre mía Vale, tengo que ir por allí Por aquí el camino, sí Juli, macho Menudo susto Esto queda un poco extraño Esta escalera, sí Pero bueno Bueno Y aquí habían lianas abajo Vale, muy bien Ya me voy acordando un poco de todo Ya me habéis dicho Que no sea tan bruto Que no... Explote la... 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 Esta, la... La... El TNT tan rápido Que le dé un poco de dividilla al asunto Porque sí Vale, aquí tenía el retroceso dos Poder... Bueno, poder y fuego, chaval Es que es mucho mejor Fechas hay una burrada Voy a dejar todo esto Porque no me vale para nada el resto Vale Voy a seguir bajando Voy a seguir iluminando Eso no me mola, tío No me molan esos, tío Porque son así Es que son extraños Son diferentes Están quemándose Ahí ya Y hacen respawn ahí Sí, hacen respawn y bastantes Como mola Puedo ir poco a poco Y es que no aparecen tampoco Arqueros aquellos No parecen arqueros Porque... Bueno, o es que no les veo el arco Aunque suena como arqueros Sí que serán arqueros Sí Ahí se han dado Ya se han dado No, pero Estos no, ¿ves? Estos vienen Hostia, he roto la espada Punte la otra Bueno, me pongo esta ¡Ah, no me he cogido la de hierro! No No me he cogido la de hierro, tío ¿Cómo eres tan torpe? ¡Uh! Aquí hay muchos Espada mala Pero mala Se me va a romper en cero coma Y me va a tocar volver a casa Vale, gracias por indicarme el camino Julín, macho Muy bien, he venido bastante mal preparado Para el asunto La mira por ahí enfrente No Quita ¡Ey! ¡Ay, la liana que me molesta! Quita, liana Espera, que viene un zombi No, uno no Vienen varios No me quemes, hombre Lo sabía Sabía que esto iba a pasar Por aquí arriba no hay nada No hay nada Es todo por ahí abajo Ok Pues nada Vamos para allá Tengo escaleras Puedo subir bien Uh, esto va más rápido De lo normal, eh Un creeper Un creeper Se ha rayado, tío ¡Ah! Ostras, se ha cargado Monciaragona No Ahora se ha liado Uy, oigo Jolín, no llevo ni espadas Ni nada Qué mala suerte, macho Tengo que volver ahora a casa Bueno, no parece tan complicada La zona, eh La verdad Lo que me lleva a pensar Que, bueno Posiblemente tendré que llegar A una zona complicada Donde estará la dana O Me llevará directamente A un A un pasaje A un pasaje A un pasaje Bueno A que me lleve a la intersección número 2 Supongo No tengo ni idea El caso es que A ver un momento Un momento, un momento Que quiero mirar por aquí enfrente Vale Va a iluminar por aquí Ok Así me ahorro que salga nadie raro por aquí Bueno, lo que voy a hacer va a ser ir a casa Otra vez Por no variar Como siempre Coger Porque es que soy bobo Tío Me preparo todo bien Y luego resulta que no tengo Que me faltan cosas No sé Bueno Voy para casa Voy a pillar Una espada Eh Sí Me haré un pico Os acordáis Tengo 40 pócimas De esas de De experiencia Así que las usaré para Intentar Encantarme un pico A ver si me sale algo bueno Porque es que el pico me viene de lujo Para romper los respawns Sinceramente Entonces me gustaría tener siempre uno mágico La pena Lo que os he dicho Que no me sale ninguno No me sale nada con irrompibilidad Entonces No me mola eso La verdad Pero bueno Eh Hola Bueno eso Voy a cortar Voy a ir para casa Y hacemos eso Hasta ahora Vale Ya estoy por aquí de nuevo Vale Vamos Rompete y todo Me he pillado una espada de oro La verdad Es que no me acordaba Que tenía El papelito este Con agudeza 3 Y bueno A lo mejor podía haber avanzado un poco más Pero bueno Ya de paso Pues he aprovechado He pillado más antorchas Y así iremos más Tranquilos Entre comillas No No tengo Madre mía Iba a decir No tengo mucho de esto Pues no No tengo mucho Voy un poquito Apurado Como siempre Vale Vamos a ver Que nos encontramos A ver Que hay por aquí Debajo Quita Que no puedo poner Esto Uy Que torpe La verdad Es que la espada de oro Si no fuera Porque es de oro Bueno Como veis También otra cosa No he No he podido encantar Un pico Porque No me ha llegado A nivel Oh Mira Uy Esto Hostia Que mal rollo Me ha dado esto Por un momento Si Me ha dado un mal rollo No veo nada Estoy Estoy Al final En el Como es Vale Espera Espera Como es posible Tío Que tranquilidad No A ver Un momento Espera Opciones Dificulta normal Digo A ver Si lo tengo En fácil No No se Me parece Super extraño Haber cogido Una lana Tan Tan sencilla No Bueno Vale Pues mira Voy a aprovechar Voy a seguir avanzando Por aquí Oye A ver Voy a subir Tío Mira La lana Esta Me está Indicando El camino Vale Vamos Que fácil La lana Rosa Esa No Esto me da A mi Perfecto No se Me da a mi Como que me va a llevar A una intersección A lo mejor me equivoco Vale Pero Es la impresión Que tengo A ver Por aquí A lo mejor Posiblemente Que si A ver No Julín Ahí he roto Las botas Fijo Vaya Ahí me he roto El alma Ya Es por aquí Es por instilado Me parece Es por aquí Si Es por aquí Me estoy rompiendo La vida Por subir Si Es por aquí No Espera Espera Relaza A ver Que aquí se ve Una estructura Ya Diferente Ah Vale Me vais a decir Que no lo explote Bueno Por Dios Que es esto Lo abro Que lo pico Que es esto Tío No Estoy súper Extrañado No sé Hola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ¿Qué es esto? Ay no sé ¿Qué es esto? Por Dios ¿Por qué? Esta cosa aquí Tan extraña Me estoy colando Estoy llegando Estoy llegando A alguna zona Que no debo Si No creo ¿No? Explotó esto Es que hay un montón De TNT Un montón Un montón No O sea Lo siguiente Macho Mira eso Es que A lo mejor Esto me abre El camino A algún lado Buah Chaval Me voy a arriesgar Tío Que conste que Lo he mirado todo ¿Vale? Y no he encontrado No No hay ninguna liana Que me lleve Por otro lado ¿No? Espera No No creo Y por aquí Tampoco hay ninguna Subida más Uy Que me caigo No He llegado al tope Míralo Estoy en arriba Lo voy a volar En serio Ay Dios mío No quiero morir Mira ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor Esto está para esto Hola Esto es un pasaje ¿No? Hola Esto es lo de Ant Vale Estoy en la parte de atrás De mi casa O sea Del camino Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy ¿Y por qué? Yo pensaba que Bueno claro Pero no entiendo nada En serio O sea Es la lana Una de las lanas Más fáciles Que he conseguido La rosa No me preguntes ¿Por qué? Pero mira He llegado a la parte Justo a la otra parte Del camino Vamos Que da la vuelta Por allí Ya está Pues nada Sinceramente A primera vista A ver Estoy mirando Hay una zona a mí Que me da un poquito De cosilla ¿No? De que a lo mejor Pudiera haber algo Ahí metido Porque hay como Una bajada de lava Lo veis Ahí abajo Entonces es el único punto Que veo que Podría haber algo Pero Bueno No lo voy a No lo voy a ver ahora Voy a dejar la lana en casa Como creo que vamos bien de tiempo Igualmente Lo voy a mirar el tiempo Porque yo soy así Y como nunca me pongo cronómetro Este Lo damos por zanjado Entre comillas Claro Como todo Porque vamos Luego sé que los capítulos Y todo eso Me tocará ir buscando Es porque Ya te digo Ahora mismo me faltan dos O sea que Pero bueno Ya está todo Claro No sé Me parece súper extraño Que en la zona Esa de Donde estaba la lana No hubiera habido Ningún monstruo Ni nada así En plan complicado ¿No? Como a veces pasa No sé No tengo ni idea El caso es que ya tengo La lana rosa La pink Es la pink wool Vale Me falta la lima Vale Pues vamos a ponerla Pink Yope Fíjate que no he conseguido Ni niveles Casi Me voy con 27 Pues nada Un momentito Y voy a ver el tiempo Vale Justo llevamos 19 Así que O sea perdóname 16 minutos De lujo Así que voy a pillarme Mira me voy a pillar esta también Romperé esta Me pillo la otra Vamos a ir al camino nuevo Al otro Delante de sección Uno Uno tal Uno es Si vamos Voy a ir a esa A esa intersección Me meteré por el camino Que me falta Yo que ya me pierdo Ya no sé ni Si estoy en la uno Si estoy en la dos En la base uno En la base dos Nada Aquí waking up a tope A ver Estamos en la Dos Céntrate Vale Vamos por aquí Oh Torcha Voy iluminando A tope Me da igual quedarme sin Porque es que si no Macho Ostras Cuanta gente No Ah pues Esperamos bien Espera 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 No Carga tío Uy el enano Esto va a ser una tortura Ya Jo Antorchas Que pocas llevo Mira tío Estoy viendo el cielo Es de noche Un día bonito Una noche perfecta Por favor Podría descargar Ay 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 Que me alejo demasiado Y esto no está bien iluminado Uy las arañas Aparece Marquero Había un creeper también Chico Carga Ok Ok Por qué me quedo sin antorchas Siempre tío Oh que coraje De verdad La verdad es que Más iluminado que estoy dejando Los mapas Creo que ni en el Ni en las minas del infierno Había yo Había yo iluminado También los mapas Madre mía O sea también entre comillas Me refiero tanto Bueno Tengo antorchas Tengo de todo Así que No hay problema Yupi Bueno se supone que ahora En el camino este Que estamos haciendo ahora Debería encontrarme El camino a la intersección Número 3 Debería haber un capítulo Y debería haber una lana A veremos a ver Ya te lo diré A ver si soy capaz De encontrarlo todo Voy a hacer Voy a hacer más Ven aquí 44 Me llevo O sea O sea me voy a llevar Algo de esto Y ya está Voy a dejar trastos Que tengo aquí Bastantes trastos Es un rollo Que lo tengáis que ver Pero bueno Porque normalmente Estas cosas las omito Porque es una patata Vale vale Esto también Me pongo aquí Las antorchas La comida Las manzanas Aquí El arco Lo sigo dejando Ahí Ya está Voy a aprovechar Mira es que también Yo soy bobo Hala ya está Hecho Y a tomar viento Vámonos Vale material Antes de que nada Esto Muy bien Seguimos Bueno ya tengo ahí Un eso de Una botella Una botellita Que tenía vacía Pero tengo que hacerme más O sea me quiero hacer pociones Y tal Entonces posiblemente Cogeré la arena Esta de aquí La haré cristal Y con el cristal Ya sabéis Hacemos botellas Y con las botellas Pues eso Como tengo agua Infinita Ahí en el lago ese No voy a tener problema Por el agua Así que Así que eso Me haré pociones ¿De qué? Pues posiblemente De resistencia al fuego Me haré Bueno Intentaré Vale No es que lo Voy a intentarlo Pociones de resistencia al fuego Pociones de ¿De qué más tipo? Esto es una escalera Parece No No Pero Lelo ¿Qué haces tío? Voy esquivando Porque es que Si no macho No iluminaré No voy a iluminar nada Vale Así mejor Que vengan todos detrás mío Me da igual Luego los llevaré al pasillo Y los iré matando Porque Y los arqueros No me emociona nada De tenerlos Pero bueno Epa Epa Uy espera Ya son demasiados Ya sois demasiados Mira arreo eh Tiro arreo Alguno le daré ¿Ves? Alguno le doy Come Me lanzar al diante Como tengo también Una barbaridad de flechas Mientras que no me quemen No Muy bien Muy bien Bueno tengo otra Ahora ya no tengo tantas flechas Oye Suelta la flecha No Bueno Lo bueno de los creepers Es que con esta espada No sé por qué los mato De dos golpes Súper fácil Pero ¿Ha visto eso? Es un generador de esqueletos Tío O sea Me tira esqueletos Quiero eso Quiero eso ¿Veis? Me ha Me ha No sé No sé qué ha sido Si es que me ha detectado O qué Pero ha soltado otro Se murió Si Mira ves Y lanza pociones Quiero ver las pociones Espera Que estos están Están a tope Si si Que estos no son normales Espera Buah chaval Me voy a ir Esos van Si si ¿Qué llevo? Resistencia al fuego Resistencia al fuego No entiendo ¿Por qué? Claro Encima les tiro flechas yo Con fuego Y no les hago nada Ostras Bien rapidito Tienen velocidad También Tenía que haber vaciado Eso macho Tengo que vaciar Eso Soy comerme Una manzana De estas Total Tengo bastante Si recupero Más rápido Y encima Tengo absorción De dos Dos calazos Voy a intentar Pillarlo rápido No hay más aquí Ahí estamos Ahora si la hemos liado No Me cago en la mar Sale aquí volando Buah tío Me ha caído un creeper En la cara Me ha caído Oh dios Lo que poco me ha faltado Chaval Bueno me he librado Voy a irme por el otro lado Voy a iluminar A una por la derecha Esta zona es gigantesca Si Esta nueva zona Es enorme Tío Oye Tengo un poquito De lag Parece ¿No? Ostras tío Esto es enorme Chaval Ey Eso es un Dame tu espada Buah chaval Esto es gigantesco Pero veo una especie De camino ¿No? Ouch No aguanta Si Allá abajo hay como algo Quita Espera No te he mirado Déjame Esto parece una especie De estructura De castillo Ah mira Esto no será el camino Este no será el camino Que había antes Allá abajo O sea que hemos visto Desde el mapa Seguro tío Seguro Seguro Me juego el cuello Voy por aquí Aposta Pero me juego el cuello Que ahí Que por ¿Ves? Que por aquí Es por donde yo veía Que he dicho antes Pues me parece que aquí Habrá un camino tal Pues justo Mira Es que me juego Esto es la bajada Es justo justo el camino Pues mira Perfecto Así no tengo que volver A esa zona Y aquí tengo algo Que he visto De cristal Así que voy a entrar Para adentro A ver que hay Hola Mira tío No me digas Elix Caverna Y elix Death Pues vamos al Death A ver que hay Aquí Me estoy arriesgando Porque estoy recorriendo Un montón de zona Y apenas Ojo Esto no me gusta Porque no veo nada Esto es un laberinto Tío Muchas fastidies Esto es un laberinto Y no me mola 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 nada Ay que hago Que huevo soy No tío Demasiada gente Ay me voy de aquí No No me voy de aquí Me voy de aquí Espérate Esto tengo que verlo Con paciencia Uy calla Calla Estamos en el Último piso Si claro Me pongo la Me pongo esto Chaval Que va Que va Vale Vale No pasa nada No pasa nada Tenemos esto Para explorar Vale Quita Que ya te he dicho Tengo esta zona Para explorarla Toda bien Sin problemas Es que Estar en el piso De abajo del todo Es no ver nada Absolutamente Porque no hay No hay opción De ver El mapa Con esto no hago nada Tío Ya tengo nivel 32 Ya tengo una espada Nueva Me vas a dejar Quita Mira Dame tu espada Mira Dicho y hecho Vale Tengo Voy a echar un vistazo A eso de nuevo A ver si es posible Que Que no haya nadie Jolín Digo que no haya nadie Tío Mira cuánto estamos Calla tío Ay que lo estoy dando Con el Madre Lo estoy dando Con la carne Tío Con la patata Que diga No Jolín Que pesaditos Toma Te la comes No Quiero Quiero esas pociones No pero dale Dale a ese A mi no Acá ha salido otro Perdón Vale vale Perdón Ya no hay nada Tío De aquí ya no sale nada Chaval Jolín con los detectores Tío Que pesados sois La madre que va Donde está ese zombie Hina no Quita hombre No me quemes Vale pues Tengo pociones Tengo una espada Medio rota Que por cierto Ya que tal Pues la rompo del todo Mira tú Si es que no tengo ya Bueno pues nada Voy a iluminar Lo poco que me quede Hemos visto una zona nueva Pero ves que hay un camino Por el que supuestamente Se puede Se podría subir Esto me preocupa ya Voy a iluminar Todo lo que pueda Con las pocas antorchas Que me quedan ya Que no son muchas Ok Ahí Ahí hay una Esa de cristal Espera Espera Si si hay Mira 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 Ahí se ve algo de cristal Voy a intentar subir aquí Pero claro Eso es muy relativo ¿No? Jolín macho Me vais a seguir hasta aquí Por lo menos Carbono hay aquí Por lo que podría coger Y mira Voy a intentar Voy a intentar darle la vuelta A toda la zona Es que no tengo Antorchas suficientes Me voy a arriesgar Ya total Ya que me estoy arriesgando A hacer de todo Ya no veo nada por aquí Hay que subir Hay que subir Hay que subir más para arriba Si yo veo poco Vosotros ya no digo nada Déjame Un momentito Quiero subir hasta aquí Quiero subirme a un camino De esos Espera Que tengo hambre Bueno Como siempre Ust Venga ya Chaval Tíos No me digas Oh Dios Oh no A ver que tenía valioso El arco A lo mejor He perdido todos los niveles Jolín Eso es lo que más rabia me da Realmente Me voy a llevar Me voy a llevar Me voy a llevar esta Me voy a llevar Esta Esto Y esto Comida Un poquito Me voy a hacer antorcha Me voy a hacer antorcha Ya la total Voy a aprovechar Y voy a hacer la saco Todas las que pueda Y así ya me dejo listas Me voy a llevar un stack Así Aquí Así lo dejo ya listo Para la siguiente El pico Pues ah En principio Me voy a hacer uno de piedra Normal y corriente Tampoco Vale Espera Me lo hago todo ya Ay perdón Vale pico Me pongo el pico aquí Esto aquí Esto por aquí mismo Y Oh Que torpe Tenía aquí uno ya hecho Vale da igual Eh Mamma mamma Que iba a hacer más Que iba a hacer más Que iba a hacer más Iba a coger algo Iba a coger algo Ah vale Voy a coger un par de manzanas Ok Y voy a pillar también Que no las he usado Y debería haberlas usado Un par de bolas de estas Que me hubieran venido bastante bien Vale Voy a cortar un momento Voy a mirar el tiempo Y voy a llegar hasta Voy a intentar llegar hasta la zona donde he muerto Ahora venimos Vale Acabo de llegar Acabo de coger las cosas Pero Iba a Justamente Ha dado la casualidad De que en la zona Donde yo iba A coger mis cosas Estaba petado de gente Mira Acabo de encontrar ahí Un cajón ahora mismo Pero chaval Petado de gente estaba Quería subir ahí arriba Quería verlo todo Quería verlo todo Y no me dejáis Pichos Moribundos Adiós Quita No esto está petado Chicos tengo que abandonar la zona Atención Abandonamos Abandonamos Ya veré Ya vendré a ver Que había ahí A la vez Dejarte estoy iluminado Ya de paso Creo que No sé si me he dejado alguna cosita más por aquí En mi zona De haber muerto Por seguro Mira el pico Buah chaval No Que te estés quieto No Creeper Creeper No 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 eran Creeper No eran Creeper Eso sí que es un Creeper Tío para Sal de aquí Vale Venga Bueno Como sabéis Ya nos estamos pasando del tiempo Porque lo he visto Entonces voy a ir para casa Y No para casa no Como llevo entorchas bastantes Y realmente no estoy mal Lo que voy a hacer va a ser dejarlo en el pasillo de allí Que estaré más tranquilito Y nada Y en la próxima seguimos Hemos conseguido Hemos conseguido la lana rosa De una manera Bastante Bastante extraña Pero bueno La hemos conseguido Que es lo que cuenta Y Nada más Espero que os haya gustado Aquí me quedo Y hasta la próxima Chao